¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valeth y les doy la más cordial. Bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals. Entonces, ustedes pidan y yo se los concedo a nuestro buen amigo Krakatoa. Rigoberto nos pide que utilicemos a una carta. Yungo, en especial Abby. Y eso es precisamente lo que vamos a usar el día de hoy. Enelo es el deck que vamos a utilizar. Es un deck que no contiene cartas de 5 estrellas. Tiene 3 de 4, precisamente para comprobar si Abby es tan mala o tan buena. Como dicen, las dos cartas con las que va a luchar es Benicio y Bross. Los monos que en Brawl obtienen un menos 4 de ataque al adversario. Contra este clan, bueno, contra este deck en especial, esta mano, es menos 16 de ataque. También tenemos varios reductores de daños, como son Foul y Antoine. Y, bueno, me van a servir estos dos reductores para probar a Abby. Voy a abrir con Bross y... No voy a usar muchas Pills porque puede echarme o a Vicente, alguno de Vicente para detenerla o a Cora para recuperar algo de vida. Ahí va Mulligan, pero ¿con cuántas Pills? Eso es lo que me pregunto. Le echó bastantes para, obviamente, detener a Bross. Y... Viene Vicente, más dos de ataque por daños del adversario. Así que yo voy a echar a... Trash, creo yo. Tal vez a Antoine. Le voy a quitar algo de daños, pero... Pero... Tal vez a Foul. Quiero hacerle muchos daños en este instante. Y... Trash no me sirve más que contra Vicente, así que son 5 de poder. Y adquiere más 4 de ataque, así que... Ahí va Trash con 3 Pills. Yo creo que lo va a dejar pasar. Ok. Hacemos dos daños y recuperamos 2 de vida. Ahora podemos ir a... Full. Full con Foul. El problema es que Amir va a dejarme en 4 de poder. Desde ya. 4, 32. Y... 5 por... 7, 35. Imposible ganarle. Así que... Echemos a Foul. A un Pills. Hecho a Foul. Hay grandes posibilidades de que me eche a Cobra. Y si le gano potentemente, potencialmente podría reducirle 4 daños a Amir con Antoine. Si en este momento me echa a Amir, igual le voy a reducir daños. 4 daños específicamente. Así que... Como no quiero pensar en el trágico resultado de esta partida. Pues como están ustedes, eh. ¿Disfrutando el gameplay de Resident Evil 2? Que bien, que bien. Ahí va Amir. Al cual igual le voy a reducir daños. Ah... No, ahí va. Cora, Mail, LD. Y la choa va a ganar. Es 1 de daño y recupera algo de vida. Maldita sea. Yo voy a hacerle 2 daños y voy a recuperar 2 nada más. Vamos a ver. 5 por 5, 25. Yo tengo 4 de poder. 7 por 4. 28. Cuento eso porque no puedo hacerle Fury. Voy a hacerle 2 daños y voy a recuperar 2. Lo cual no va a ser suficiente. Conté mal. ¿Por qué conté como si Antoine tuviera 4? Encima de eso tiene el bonus. Pequeño error de cálculo. Igual iba a perder. Pero bueno, el punto de este video es probar a Abby. Así que vamos a Abir si nos sale Abby. Abby es una 7.5 toxina 1, mínimo 3. Si entra en la primera ronda con su bonus y todo. Es una 7.11, 7.14 virtual. Ahí está Abby. Con un mínimo 3, obviamente. No es una toxina 1, mínimo 0. Si fuera mínimo 0 sería rara, collector y baneada en todos los modos de juego. Incluido Type 2. No tenemos reductores de daños en esta ocasión. Como para utilizar Abby tan libremente. Así que creo que la voy a utilizar en la segunda ronda. Voy a dejar la primera. Para que Aisha quite el veneno. Y ya está. En la segunda ronda, dependiendo cuántas pills le queden al oponente. Vamos, ahí va Aisha. Que tiene muchos daños para hacer Yungo. Sin embargo... Bien, ahí va. Play Guilty. Que supongo que se esperaba un Abby. Así que ahora sí podría echar a Abby. Pero lo único que voy a hacer es quitarle un posible killshot de Trayton. Ok. Si bien no ganamos, no jugamos a Abby. Creo que es más que claro. He enviado un crédito. Es más que claro que porque he hecho tantas pills en la primera ronda. Vio a Abby y dijo, va a querer meter a Abby. Esa toxina. Sí o sí. Así que también puede funcionar de esa manera. Como un bluff en la primera ronda. Vamos a ver si nos sale una vez más. No. No está Abby. Pero vamos contra el Geist. Lo cual me preocupa un poco. Porque veo a Thunders con 9 de poder en confianza. Veo a Rekt. Con 8 de poder virtual. Y menos dos daños. Veo a Mok con 8 de poder. Y veo a Arn2000. Con 7 de daños. Y yo tengo muchos daños. Aunque medianamente buen poder. Medianamente quiero decir. A Bar Rektildi. Y yo voy a utilizar a Zip. Con 4 pills. Me va a reducir 2 de daños. Tal vez debí echar a Antoine. Pero quiero echar a Zip por las 2 estrellas que tiene. Son 2 daños y recupero 2 de vida. Eso no está mal. Y él también utilizó 2 pills. Así que. Pues ya está. Tiene la venganza activada de Mok. Y yo voy a utilizar al Bros. No al Bros. A Antoine. Voy a utilizar a Antoine. Pero con 3 pills. Porque si bien Mok tiene la venganza activada. Creo que va a aprovechar para meter a Arn2000 a pocas pills. Ahí va Arn2000. Lo detuvimos. Perfecto. Esto es porque dijo. Ah. Seguramente va a echar a Antoine sin pills. Porque cree que voy a echar a Mok. Sin pills. Ahora. La tenemos difícil. Porque. Ahí va Mok. Con un pill. Porque. Si no vencemos a Mok. Va a echarnos a Thunders. Y tiene 9 de poder. Ya nos ganó. Thunders tiene 9 de poder ahora. Y. Vinicio solamente. Vinicio. Solamente 8. En igualdad de pills. La primera mitad. Nos fue bien. La última parte. Obviamente nos fue pésimo. Pero. Pero pues ahí está. Un bonito combate. Jongo básico. Quiero probar a Abby. Esa es la carta que quiero probar. Así que espero que nos salga. En esta. En este próximo combate. De no ser así pues. No sé qué voy a hacer. Con nuestro buen amigo. Krakatoa. Krakatoa es su nombre. Creo que sí. Ahí está. Ya me había asustado. Creía que Urban se habrían olvidado de nosotros. Ok. Y no está Abby. Maldita sea. Ok. Vamos contra. Riots. Dominion. Creo que va a empezar con. El Doctor Webldy. Que es una 7. 7-3 menos 2 daños al adversario mínimo 1. Creo que va a empezar con Webldy. Para reducir mis. Posibilidades. Ante Trash. Por ejemplo. Aisha y Benicio. Me ayudan contra sus dos Dominion. Así que si me echa a Poch. Voy a echarle a Benicio. Tengo que. Bueno. Gulling. Gulling. Se protege un poco. Ahí va Poch. Poch. Y si lo dejo pasar con Foul. Es una carta con mayores daños. Voy a dejarlo pasar con Foul. Casi dejarlo pasar. En caso de que sea Bluff. Voy a echarle un Peel. No. Ahí va Poch. Le redujimos un par de daños únicamente. Pero bueno. Preferible a enfrentarnos y perder muchas Peels. Solamente nos hace cuatro daños. Ahora. Hay que echar. Voy a echar a Aisha. Si echo a Aisha. Va a tener que echarme a Webldy. O a Hammerlock. Probablemente a Hammerlock. Porque. Webldy. Va contra Trash. Y Benicio contra Gulling. Ahí va. Hammerlock. Nos hace cinco daños. Pero ahora podemos controlar un poco. Nuestra. Bueno. El combate. Si me echa a Webldy. Puedo echarle a. Benicio. Gulling. Gulling se protege tanto de Trash. Como de Benicio. Así que. Creo que Trash. Contra el Dr. Webldy. ¿No? Vamos a ver. Tenemos igualdad de Peels. No. Igualdad de poder con Trash. Creo que no. Creo que mejor Benicio. Son cinco por seis. Treinta. Y Benicio solamente requiere. Así para ganarle. Me quedarían. Cuatro. Por. Por cuatro. Veinticuatro. Siéndose el caso. Tal vez. El Dr. Webldy. Vaya. Sin. Pills. No. Si va full. Maldita sea. Porque. Necesito a alguien que me diga. Lezard. Ve. Con tu primera opción. Lo que pensaste primero. Convéncete. Más. Ni te convences. Lo que pienses primero. Es lo que es. Sigue tu instinto. Necesito que alguien me dé unas cachetadas. Cuando diga. Oh. No. Pero. Puede pasar esto. Va a pasar. No. No. Lo primero que pienses. Es. Seguramente. Lo primero. Que pensó el oponente. Así que. Ah. Así que bueno. Pues ahí está. Ya les mostré todo mi deck. Supongo. Ya me han salido todas las cartas. Ah. Sí. La única que no me ha salido es Abby. Que es la que quiero que me salga. Pero. En fin. Vamos a ver que deck nos sale. O no que deck. Mejor que malo nos sale. No está Abby. Maldita sea. Me quiero volver. Bros. Ok. Si echa Matilda. Matilda. Pues. X. Si me echa Matilda. Yo voy a echar a Trash. Amir se lo va a guardar a la última ronda. Randy. Quiero reducirle. Con Antoine. O con. Sí. Con Antoine. Y Harrow. Pues. Tal vez. Quitarle el bonus. No. A Harrow. O a Isha. No. A Matilda. A Harrow. O a Matilda. Le voy a echar a Trash. Ahí va Trash. Con. Un par de pills. Para llegar a los 15. Y que ya llegue a los 12. Tal vez. No. Le he hecho un pill. Más. Todavía. Ok. Ahora. Tiene que echarme a Harrow. O a Randy. Así que yo voy a echar a. Antoine. Con un pill. Únicamente. Porque tal vez. Me echa Harrow. El día a perder. Para quitarme. Uno de daño. Si no es el caso. De echarle a Foul. Si echarle a Foul. Harrow. El D. Podría. Enterarse un poco. Pero. No. En ese momento. Quiero reducirle daños. Y tal vez. Que a Isha. Le gane a Amir. Tal vez. Solo tal vez. Pero bueno. Eso ya dependerá. De. Lo que sigo. Tal vez. Que a Isha. Le gane a Randy. Y finalmente. Amir. Se ha reducido. Por Foul. Pero vamos a ver. Como resulta. Esta. Siguiente ronda. Resulta muy mal. Ajá. 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 Trixa a Randy. Supongo. A Randy. Lo podría reducir. Con Foul. Y tratar de ganarle. A Amir. O tratar de ganarle. A Foul. No. A Randy. Con Foul. Pero. Dejando Pils. Para que a Isha. Le gane a Amir. Digo. A Isha. Tiene más probabilidad. Contra Amir. Vamos a ver. Si. Uno de 45. Yo tengo 4. Por 10. 40. No lo puedo ganar. No lo puedo ganar a Amir. A menos que. Ahí va Amir. Ok. Voy a echarle un pil. No. Espera. Si me toca a mí primero. Sí. Voy a echarle un pil. A Foul. Si lo reduzco. Pues. Genial. Tiene dos. Dos. Malditos. No sé qué pensaba. Pero en fin. Tenemos ahora. Pils suficientes. Bueno. Me sobraba esa pil. Me sobraba esa pil. De Foul. Ah. Voy a hacerle 4 daños a Randy. Voy a curarme. Dos de vida. Para una. Victoria. Eh. Un poco forzada. Pero. Una victoria. Es una victoria. Jeje. Ay. Bueno. Le eché ese pil a Foul. Porque. Me sobraba. Es la única razón. Jeje. Aunque obviamente no le iba a ganar. Ni. Ni con los ojos abiertos. Ok. Abby. ¿Dónde estás Abby? Vine a probar a Abby. Y no ha salido. Ahí está Abby. Y justamente nos sale contra el Geist. Así que quiero meter a Abby. Por lo que. Voy a empezar con. Antoine. Tiene a la clásica Link Shia. En semi-evo. Es buena. Es una 7-8. Pero. Hay. Hay mejores cartas de 4 estrellas para el Geist. Si soy sincero. O sea. 4 estrellas. Hay cartas con más poder. Y más. Y 5 o 6 daños. Etcétera. Si quieren ejemplos. Pues. No los tengo ahorita. ¿Cómo se llaman? Big Sister. Y. Ay. Se me dio su nombre. Némesis. Ahí va Monster. Y yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar a Foul. Con 2 pills. Porque Monster siempre puede entrar con un pill. No. Ahí va. Son 4 daños. Y recuperamos 2 de vida. Lo cual está bastante bien. Ahora voy a echar a Abby. Con pills suficientes. Para evitar un killshot de Drayton. Supongo. Vamos a ver. 8 por 8. 64. Entonces tiene que ir a. 8 por 8. 64. 32. A 32 pills. O 32 de ataque. Mejor dicho. No 32 pills. Para evitar ese killshot de Drayton. Ahí va Drayton. No. Lo deja pasar. Le detemos 5 daños. Una. Toxina. Él va a hacerme hasta un mínimo de 3. Astrid. Me refiero. Y. Yo también. Así que. Puede ser empate. A menos que le ganes. 6 por 8. 48. Y. 8 por. A 7. 56. Victoria. Para el Yongo. Lo siento Astrid. Eres. Bueno. Eras. Una buena carta. Es una 6. 6 de 3 estrellas. Prácticamente. Pero. Lo que necesita el guys. Es poder. Así que. Pues ya está. Esta partida no demuestra. El poder. O el potencial de Abby. Pero. Pues nos dio la partida. Prácticamente. Así que. Tomen eso con un grano de sal. Bien. Vamos contra. All Stars. Ah. Ghost Town. Y ya sé que debería abrir con Abby. Pero tiene a Heather como para. Hacerme la vida. De cuadritos. Así que. Voy a empezar con. Con Aisha. Además de que Bross. Solamente. Le baja 8 de ataque. Así que voy a abrir con. Aisha. En bluff. Creo que la siguiente ronda. Va a echarme a Heather. Para evitar a Abby. O a. A Bross. O así. Pero ahí va. Nathan. Bueno Nathan. Va a reducir a. Aisha. Pero no importa. Recuperamos 2 de vida. Lo cual está. Bastante bien. Ese más 2 de vida. De los Jongos. Recuerden. Es como un. Menos daños. Que también. Nos ayuda a ganar partidas. Ahí va Krayby. Y en esta ocasión. Creo. Que. Voy a echar. A Bross. Y trataremos de vencer a Krayby. Ah. Copia la bonificación. Es el problema. Ah. 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 Ahem. Ah. Ahí va Abby Full Fury Vamos a jugárnosla No Lo leyó Como si estuviera escrito en el manual Si vencía a Cravey Con Abby No tendría daños suficientes Así que le contó exactamente Para prever eso Bueno nos da una pequeña victoria Contra Fork Joe Por alguna extrañísima razón Y Va Vinicio del Toro A perder automáticamente contra Heather En Fury aparte de todo Bueno intentamos meter a un Abby Sigiloso Así como Ninja Pero Nos esperaban ya del otro lado de la ventana Ok vamos a tratar de jugar Un par de partidas más Vamos a empezar con Un reductor De daños El problema es que si meto a Abby Va a echarme a McClayton Para vencerla A pocas pills por cierto Así que Vamos empezando con Un Con un Bros ¿Les parece? Un Bros a 4 Lo va a reducirme seguramente Así que Vamos con 3 pills Yo le quito nada más 8 de ataque Así que O una de dos O me echa a Maurice O lo intenta Detener con McClayton Lo cual Le daría un poco de pase libre A Abby Ok Le gana Tal cual Y ahora Ahí va Omega Drain ¿Se la creemos? ¿Le creemos al Omega? Ok Nos va a reducir daños Le creemos al Omega Drain ¿A poco iría Omega Drain Full? Tenemos que darle a NLU ¿Podríamos meter a Abby en este instante? Son 3 daños Más la toxina 4 Más Vamos a echar a Abby Me voy a tener a Abby ¿Verdad? Le echo 3 pills a NLU Lo sabía Lo sabía Ahora Le echamos a Antoine Con 2 pills Por si acaso Me echa a Maurice Sin nada Yo le voy a reducir Vida Aunque si me echa A Omega Drain Full Pues será el fin De nosotros Con sus 8 de poder Fantásticos Debimos de tener El killshot Pero nos habíamos quedado Sin pills Para Maurice Ok Nos quedan 2 combates Más Para abrir la caja Del EFC Daily Box O la caja De EFC Daily O la caja Diaria Del Elo Fighting Championship Vamos a ver Pirañas Pirañas Va a abrir Con Hawkins Aparentemente Y yo Voy a abrir Con Aisha Porque Quiero Ganar Ese más 2 De vida Si no es el caso Creo que me Me interesa más Vamos con Aisha Vamos como venciendo A un Hawkins Collector Como con 4 pills Ok 4 daños Y recuperamos 2 de Viduca Ok Viene ahora Se echó a Zip Le voy a echar a Talijon Sin ningún problema Así que Va a recuperar Uno de vida Pero bueno Me deshago de Talijon Supongo Echemos a Antoine Echemos a Antoine Lo cual Bueno Va a reducir A Cualquiera De sus cartas Y Para no arriesgarse Tal vez le eche pills Pero si no le echa pills Bueno Talijon Igual que como con Zip Me deshago de Talijon Ahí van 2 dañitos Y como si hubiéramos Empezado la partida Ahí va la Doctora Alma Tengo que echar a Full ¿No? Voy a echar a Benicio Full O a quien sea Full La verdad Y Red En Fury Solamente va a hacerme 7 daños Dejándome en 7 Y yo ahí lo voy a dejar en 4 No perdón En 6 Si no Si le voy a 7 49 Si no Yo le dejo en 6 Y él va a dejarme en 7 Ahí va Benicio Ya no puede hacerme Fury Ok Ah pero se va a quedar con 1 de vida De Zip Debe echar a Zip ¿Por qué? Bueno Pequeño error De cálculo Pero igual Lo voy a dejar a él En 7 de vida Y él se va a quedar En 9 Debe echar a Zip Debe echar a Zip Pero en fin Vamos a ver Si nos sale Abby Que es la carta Que vinimos a probar Y si no nos sale Puedo concluir que Abby Es una carta Que Si la tenemos en la mano Creo que el oponente Va a tratar de detenerla Si o si Lo bueno que es de 4 estrellas Si no de 5 Aunque si fuera de 5 Tal vez tuviera 8 de poder 6 daños O Una toxina mínimo 1 Tal vez Así que Vamos a Vamos a tratar de Meter a Abby ¿Con cuántas meterían a Abby? En este deck Probablemente me eche a Lord Unld O a Axe Battler Seguramente No tengo Reductores de daño Ese es el problema Así que vamos a echar a Abby En Bluff ¿Creen que se coma el bluff De un Abby? De un Abby Vamos echándole Vamos a ver si se come el bluff De Abby Vamos a ver si un jugador De nivel 154 Se Comería El bluff De un Abby En la primera ronda Ahí va Axe Battler Yo meto Abby sin pills Él mete 4 No, este 5 pills Ok No tengo que utilizar Más pills Obviamente Pero En fin Ahora Eh ¿Qué opinan ¿Qué opinan? Un lord Un LD Fury Sería 25 Más 6 25 más 6 Serían 31 31 De ataque Y yo Con Con Aisha Por ejemplo No, serían 9 5 5 5 5 5 25 Más 9 34 Ahí va Aisha A prevenir Un Fury De Lord Un LD No va en Fury Ni mucho menos Pero le metemos 4 daños Y recuperamos 2 de vida Importantísimo Ahora Vamos con Zip Supongo Para quitarle La regeneración De pips 7 Por 8 56 Hay que tener Como 28 Así, ¿no? ¿Cuántos tiene? 7 56 Ajá Así Para evitar Un Una regeneración Killshot De pips Y finalmente Deadwing 7 49 Y 6 Por 8 48 Va a faltar Un pill Uy Pero Si le gano A pips Zip Va a hacer 4 daños Y recuperarme 2 Que es justo Lo que necesito Para evitar A Deathwing Vamos a ver Con cuánto Echa a pips No creo que vaya Full Obviamente Pero Lo logramos Abby Vamos a dejar Este video En incógnita Abby Queda bien En la primera ronda Como bluff Para que el oponente Gaste una cantidad Ingente De pills O Como ofensiva Se las dejo De tarea Creo que es una Dolly Collector Super inflada Pero bueno Comenten Comenten Que les pareció Este Video Si utilizan Ustedes A Abby O no Krakatoa No tengo respuesta Para 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 ver si Abby es Realmente buena O no Lo que si te puedo decir Es que El oponente Se asusta Al verla Como pueden ver En las veces Que la tenemos En la mano Y le tocaba Al oponente Abrir Echaba muchas pills Porque estaban Seguros De que íbamos A abrir Con Abby Así que Si quieren Un bluff Medio Acojonante Como dirían Mis amigos Españoles Creo que así dicen No estoy seguro Pues metan A Abby En sus decks Yongo No es una mala carta Pero como le contestaba Yo a Krakatoa En el comentario Hay otras cartas De 4 estrellas Más Directamente potentes Con 8 de poder Con modificaciones De poder Y daños Bla 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 Con modificadores De ataque Que Pues opacan Un poco A Abby Pero Pues Lo seguiré Usando En las próximas Semanas Y Veremos Que tal Nos va En otros modos De juego Por ejemplo En torneo En fin Esto ha sido Todo por el día De hoy Este fue su amigo Les Arvaled Nos vemos Para la próxima Sigan jugando Urban Rivals Y todo lo que tengan A la mano Y Nos estaremos Viendo Saludos a todos Y Hey Emma Una excelente carta Para Pussycats Que ya no se utiliza tanto En fin Saludos a todos Y Adiós Nos vemos Y Nos vemos En Nos vemos Y ¡Gracias!